Ah, de nuevo aquí, increíblemente marveloz, ese soy yo, con sabor de pueblo, para ti boricua. Yo soy el hombre increíble, yo me les hago a cualquiera, como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas. Yo, 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 yo soy el hombre increíble, yo me les hago a cualquiera, como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas. Me tiraron por un risco, me lanzaron palo hondo, pero como soy arisco, yo me les capé del fondo, en una jaula de acero. Yo, 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 yo soy el hombre increíble, yo me les hago a cualquiera, como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas. Me llevaron a un desierto, para que nunca volviera Y me dejaron por muerto, lejos de la carretera Pero no pueden pararme, soy un grifo indestructible Y aquí estoy mejor que antes, yo soy el hombre increíble Si no lo quieren creer, el cuyo sonerito entiende bien Me tiraron para un rico, me lanzaron pa' lo hondo Pero como soy haricollón, yo me lo escapé del fondo Si no lo quieren creer, el cuyo sonerito entiende bien Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, de nuevo mira con mi salsa caché Si no lo quieren creer, el cuyo sonerito entiende bien En una jaula de acero pretendieron encerrarme, pero me hice invisible Para venir a cantarles Si no lo quieren creer, el cuyo sonerito entiende bien Escúchame, escúchame, escúchame sonerito atiende, atiéndeme Si no lo quieren creer, el cuyo sonerito entiende bien Pero no pueden pararme, soy un grifo indestructible Si no lo quieren creer, el cuyo sonerito entiende bien Me llevaron a un desierto para que nunca volviera y me dejaron por muerto, mira lejos de la carretera Si no lo quieren creer, el cuyo sonerito entiende bien Si no lo quieren creer, el cuyo sonerito entiende bien Pero no pueden pararme, soy un grifo indestructible, mira yo vengo aquí mejor que antes Con el mismo sabor de siempre, sabor de mar veloz Deliciosamente y terriblemente mar veloz Ica El cuyo sonerito entiende bien El cuyo sonerito entiende bien El cuyo sonerito entiende bien Gracias por ver el video.